¡Suscríbete al canal! No estoy cansado de hacer los DLCs de Dark Souls A diferencia de que sí que me cansé Por ejemplo, en los últimos capítulos de la serie de Far Cry 4 Estaba yo ya en plan Bueno, a ver si me pasó el puto juego A ver si me lo pasó ya el puto juego En este caso no, pero me duele más por vosotros que por mí Porque realmente el último episodio Fue prácticamente todo Buscar los putos caballeros Caballeros para arriba, caballeros para abajo Dando vueltas, dando vueltas Y en principio... ¿Dónde coño estoy ahora? ¡Ah! Aquí peleamos con el primer boss Vale Aquí peleamos con el primer boss Y en principio deberíamos de estar ya listos Es decir En principio Tenemos a un par de caballeros más O sea, sí, un par de caballeros más Se supone que son cuatro Pero ya ni puta idea de dónde está el cuarto Lo digo la verdad O sea, yo creo que he investigado Prácticamente todo Yo creo que he investigado prácticamente todo De la fortaleza Y aún así no he encontrado Al último caballero Bueno No me voy a poner a dar más vueltas por la fortaleza Porque ya está bien Ya está bien Ya está bien O sea, ya he dado demasiadas vueltas Ya está bien Entonces... Uy ¿Qué es esto? Espigadas... ¿Puedo invocar a alguien más? Aparte de a los caballeros que me ayudan No, no No quiero más ayuda Gracias No quiero más ayuda Bueno ¿Me dices algo más tú? No, me hice lo mismo del... Entonces, ¿no? Vale Muy bueno Este episodio lo que vamos a hacer Una vez hemos conseguido ya los dos caballeros Que conseguimos en el anterior episodio Que como digo Sé que hay un cuarto Pero ni idea de dónde está Mira, ahí los tenemos Uno, dos, tres Y hay un cuarto Porque de hecho veis el trono al fondo Pero no tengo ni puñetera idea De cómo será algún camino que haya que repasar O sea, seguro que me he dejado alguna puerta O alguna zona por revisitar Pero de verdad que yo creo que ya he dado suficientes vueltas Yo creo que con tres podremos O al menos confío en que podamos Así que... Sin más divagaciones Vamos al boss Igual este episodio es más corto Por el hecho de que... Bueno Que tampoco lo sé Que igual me mata al boss No tengo ni idea O sea, vamos a intentarlo Si me mata Pues lo intentaremos varias veces Y si lo mato la primera Pues será un episodio más cortito Bien Y bajan conmigo los tres El viejo caos Perfecto Bien De este modo me ayudan un poquito ahora Y se supone que el primer... Antes teníamos un caballero siempre Un caballero... O sea, cada caballero se supone que se encarga de un portal Por lo que teniendo tres Pues no habrá portales Si al menos la pelea final contra el boss Que es lo que siempre me acaba matando Al menos la pelea final Pues... Será algo más equilibrada Es decir, yo contra el boss En lugar de yo contra el boss Y 15.000 putos minions adicionales Cuérdate un poquito Es que... Aquí somos cuatro, ¿vale? Somos cuatro Hay tres enemigos ¿Por qué estoy yo peleando contra dos? ¿Vale? ¿Qué hacen? No sé quién ha hecho ese ataque Bueno, 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 bueno Ahí salen dos más Y no nos hemos cargado todavía ninguno Pero mi pregunta es eso O sea ¿Por qué si somos cuatro Estoy peleando yo contra tanta gente? Pregunto Y ellos no están haciendo nada Llamadme loco Pero... No sé Poca de ayuda Bueno, al menos uno parece Que ya se va a encargar del portal ¿O no? Ah, no Parecía que sí Pero no Ha dicho no Eh, eh Que quiero seguir peleando Bueno, pues ríete Pero que están teniendo problemas ellos también, ¿eh? Yo pensaba que iban a ser de ayuda Pero no sé qué decirte Si son de ayuda O desayuda Ah, mira También pueden imbuir su arma Como lo hace el boss final Mmm, interesante Vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Vale, perfecto Vale, uno ya está congelando el... El portal En cuestión Y espérate Que no muera ninguno Por el camino, ¿eh? Espérate ¿Uno de vosotros tiene Menos vida o algo? Ah, mira El de la izquierda Le faltaba vida Uf No, 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 no Vámonos, vámonos, vámonos Encima aparece uno nuevo Justamente ahora Y otro nuevo que está apareciendo también, ¿verdad? Ah, no No aparece otro más Me ha aparecido que sí ¡Uh, uh, uh! Cuidado, 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 cuidado Bien, bien Me la tenía que comer, ¿verdad? Me la tenía que comer Con un golpecito ese Tenía que caer Vale Otro portal más que se ha tapado Que realmente está bien y está mala Porque está bien Porque, bueno, pues es una... Un más que se cierra De ahí no van a salir más bichos Pero el problema es que, claro Es una ayuda menos que tengo Ahora mismo Bueno, ayuda Tampoco es que esté ayudando mucho Eso, tú imbuye el arma A ver si haces algo A ver si haces algo, eh, bonito Que no has hecho nada Ah, se va a congelar ya el... Sí, se va ya Vale Ha hecho bueno Mi labor Aquí Ya es más que suficiente Me voy Realmente Mucha ayuda No, eh Mucha ayuda no han hecho Esta gente O sea, está bien porque Luego los portales Pues oye, están cerrados Y en el boss No me van a tocar las narices Estos bichos Pero No sé Llámame loco Pero podrían haber hecho Un poquito más Me da la ligera sensación ¿Qué pesado el tiro mántico? Hay que hacer lo que hicimos En su día Ir moviéndose un poquito Que el primero Siempre hay uno que te sigue Más que los demás Por ejemplo este Vale, uno menos Perfecto Lo bueno es que al menos El boss Espera a que me cargue a todos Que Si no esperas y sales allá Pues sí que sería una putada Pero si encima es Es majete Y dice Te voy a esperar Te doy un poquito de tiempo Para que Que los mates a todos Y no te agobies Joder macho No, 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 no Diez frascos No quiero gastar muchos frascos Porque posiblemente Los necesite Contra el boss Pero claro Curarme con Curarme cuando estos Me van a pegar Porque me van a coger Es que es tan Absurdo Y más si me dejo Darme como ahora mismo ¿Sabes? Eso es Haced vuestras mierdas ahí En un frasquito Y una Y una de estas Eso es una genita Paciencia, eh Paciencia Sé que nos está costando un poco Pero paciencia Del piromántico estoy Hasta los mismos huevos Del piromántico A ver si lo mato pronto Aunque realmente Los demás tienen que estar Vaya y no le doy Los demás tienen que estar En la mierda Digo yo Porque les he dado ya tantas veces Mira uno menos Tía, me da un alma Perfecto No Cuidado Uff Que estás muerto Tú estás muerto ya Y tú También tendrías que estar muerto Ah, pues no A este me le quedaba más cuidado Lo que yo pensaba No, hombre No Venga No, no puede ser verdad No puede ser verdad Que se hubiese quedado con esa vida Bueno Vamos a matar a uno A poder ser el que no es piromántico Ahora mismo Porque tiene menos vida Bueno Ya, ya Ya está Ya está Ya está Y ahora mientras el piromántico En realidad Tocar mucho los cojones No, no los toca tampoco ¿Ves? Va ahí un poco en plan Bueno, estoy con mis llamas Estoy aquí Uy, me parecía que salía el boss Ya digo, no me jodas Así que al menos puedo utilizar Ahora que queda solamente uno Para curarme tranquilamente ¿Otra más? ¿Otra gemita más? Pues otra gemita más Vale Cojo esto ¿Me dejas coger esto, por favor? No Uh Sí, me ha dado Me ha dado No nos flipemos Que me ha dado Vale Y ahora debería salir el boss Muy bien Y de hecho Yo me voy a preparar La electricidad ¿Electricidad o magia? Electricidad Vamos a hablar con electricidad Y si eso Pues en el siguiente intento Provaríamos con magia Para enfrentarme a este tío Ahí viene como un jefazo De verdad Ven aquí Hijo de puta Ahora no tiene a nadie Ahora no tienes a nadie Cabronazo Tú Uy, uy, uy Es igual que ahora, ¿no? Es que tardas mucho en salir Es que igual le he puesto la electricidad muy pronto Le he puesto muy pronto Ahora estás solo, ¿eh? Cabronazo Tú Y yo Solitos Nada de De minions Que toquen Bueno, minions Súbditos Que toquen Los cojones En todo momento Bueno, por mi parte tampoco ¡Uepa! ¿Vale? No, pero yo creo que esto no debería costarme No, yo No sé Ahora sí Moverá el arma O en cualquier momento lo hará Cuidado Cuidado Curemonos Ahora Eso es Curación Perfecto Ahí está Importante siempre Bueno Dice Importante no confiarse Prefiero En cuanto hace un No No, 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 no Bueno Más golpes, ¿eh? Ya, si son más golpes Venga Tú timbujis el arma Yo me curo, ¿vale? Nos ponemos de acuerdo Muy bien Respecto Yo en realidad tampoco Yo recuerdo que No hacía mucho O sea, a ver Hace más daño, obviamente Que sí Con el arma sin imbuir Pero tampoco es una burrada Que digas Wow, me quita Media vida Y yo me quedo ya Sin mi Uf Sin mi hechizo De electricidad No, 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 no Eso Eso no está nada bien, ¿eh? No No podía hacer nada, ¿eh? Nomás estaba Apretando sin parar El botón de rodar Para poder rodar Y no, nada Justo la debí de hacer Perfecto Para que yo me levantase Y me diese Porque cuando estás levantándote Se supone que tienes Un periodo de gracia Pero, claro Cuando acabas de levantarte Pues maravilloso Pues nada Bueno Como tampoco estamos muy lejos No pasa nada O sea Vamos a intentar esta vez Así del tirón Y en caso de que tuviese Que repetirlo una vez más Que esperemos que no Esperemos que no Lo que haré Será saltarme la primera fase Que es un poco coñazo La primera fase es un coñazo Seamos sinceros La primera fase es un coñazo Y directamente Me pasaría A la segunda fase Que es la realmente interesante Me toma la humanidad Pues por O sea Me restablezco la humanidad Por No, por realmente nada Porque Por tener ese extra de vida Es una tontería Y también por estar más a gusto ¿No? Yo me siento más cómodo Luchando como humano Almitas para mí Que no sé cuántas tenía Pero Ah, 43.000 Bueno Sin más Y a ver si ayudáis ahora más ¿Eh? Que antes Cabrones No, mira De nuevo Me viene a atacar a mí La mayoría Pues que de hecho A ellos O sea Ah, te voy a decir Digo ¿No le atacan A ellos no le atacan? Sí, sí Sí les atacan Vale No, ya vienen Ya vienen aquí A tocar los cojones ¿Verdad? Ya vienen a tocar los cojones ¿Cómo no? Ahí estamos Perfecto Muy bien Muy bien Ahora Ahora se están portando Los caballeros Se están portando Ahora sí que lo están haciendo bien Unos buenos señores Se están haciendo ahora mismo Sí, pero Los caballeros malos Ya empiezan a pasar de ellos ¿No? Es como un plan Bueno Ya nos hemos dado bastantes veces Con esta gente Vemos que no No es muy útil pegarles Oh, han matado a uno Increíble Bueno, han matado a uno Y cuidado No me vaya a morir yo Estamos Ahí, perfecto Y curate un poquito ¿Está saliendo otro? Ah, no, me parecía que sí Pero no Venga, por favor Es que no hay ninguno Es que no hay ninguno todavía Que esté tocado Y me están Empezando ya A mí a tocarme los cojones Eso sí que me están tocando Y otro caballero Que se nos va No, desde luego Porque habéis empezado muy bien Habéis empezado ayudando muy bien Lo digo, verdad Habéis empezado Wow Siendo muy útiles Pero ahora mismo No está habéis siendo Nada útiles De hecho El último que queda ¿Qué está haciendo El último que queda? Cuéntame ¿Qué está haciendo? Aparte de pasearse Los enemigos Pasan de él completamente Pero completamente Pasan de él Si pudiese haceros backstabbing Uy Uy Si pudiese haceros backstabbing Y se lleva la última muerte ¿Sabes? O sea, la última muerte La última Última Último golpe Como en plan He ayudado Soy de ayuda Está apareciendo otro más Sí Casi prefiero Querido caballero Que te vayas ahí A proteger O sea, a cargarte el portal Casi lo prefiero En verdad Porque para lo que haces Es que el problema De esta parte Es que es lenta O sea, complicado Más que complicado Es tediosa Estás ahí aguantando Estos bichos asquerosos Que sí Que tarde o temprano Te los vas a cargar El problema es que Son unos cuantos Y tocan un poco las narices Bueno Yo diría que te podría haber dado eso ¿Eh? Uno, dos, tres Cuatro Cinco Maravilloso Venga, uno más, uno más Bueno, no puede ser Verdad No puede ser verdad Que sí Es que eso Que se ha quedado Con uno de vida Con uno de vida Se ha quedado, ¿no? Supongo Porque, vamos No le puedo dejar con más No le he podido dejar con más Espérate que viene el tontito Que sabe correr Eje, mamá Mírame Voy a pegarle Voy a pegarle No No llegas Créeme que no llegas Me quedan nueve gemas de vida By the way De las malas Que son las que estoy utilizando ahora mismo Me quedan aún las medianas Unas cuantas Y luego aparte Me quedarían Me ha dado el fuego Y luego aparte Me quedarían las grandes Que no las he utilizado nunca Pero jamás las he utilizado Y oye Quizás sea el momento de utilizarlo ¿Eh? Quién sabe Vale Ya si le hubiésemos roto la guardia A ese que me estaba pegando ahora mismo Hubiese sido ya La genialidad Bueno 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 ¿Me va a dar? No, no me da Hace otra Tres hijos de puta Maravilloso No, pues me ha salido bastante bien la verdad Y el último Uy Vaya Uy, vaya Ven aquí cabrón No puedo correr No tengo esta mina Uh, uh, uh ¿Cómo no me ha dado eso? ¿Cómo no me ha dado eso? A ver Tú y yo solos Como antes Y igual que antes Que no me hagas tus mierdas de Que te haga un fogonazo Vaya No le da Ah, porque estaba protegiéndose con el escudo Es mierda Que tienes un escudo Muy bien Ahora sí ¿Y qué voy a hacer yo? Mira Lo que voy a hacer Aparte Me va a quitar esto Me voy a dejar por aquí preparado El bichito ¿Vale? ¿Por qué el bichito? Diréis Porque el bichito En principio No, de hecho Lo que voy a hacer es Este tarda mucho en salir O sea que tampoco me preocupo mucho Por eso, eh El bichito Hacía que nos dise O sea Nosotros hacemos más daño Y recibimos menos daño Uy, 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 uy Bueno, está aquí Y cuando se imbuye el arma Él Vemos que le cuesta un poquito Cuando se la imbuye De ese modo Mientras se le imbuye Yo meto Uy, si lo necesito Me tomo el bichito Y de ese modo estoy protegido Para O sea que eso me pille Vale Es un poco Es una mezcla de golpes Tiene algunos rápidos Tiene algunos lentos Bueno, no es tan rápido Como los bichos Que nos hemos encontrado No es ni de lejos El más rápido Pero sí que es cierto Que ¿Qué haces ahora? Se había quedado ahí pensativo Y digo no sé qué va a hacer Oh, oh, no No, 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 no Calma, calma Eh, calma Lo de imbuir el arma No sé si El arma, perdón No sé si va por tiempo Si va por daño Que me ha hecho O que le he hecho yo a él No tengo ni idea Me gustaría curarme ahora Si puede ser Ahora le imbuyes No me da tiempo De poner a mí El bicho No me da tiempo De ponérmelo Al menos me he curado Que oye Lo necesitaba Uff Sí Es que tiene un rango Con eso bestial Es el puto problema Me ha pillado Uff Corre Gonzalo Vale Me digo yo Que se le pasará ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso no tiene pinta Nada bueno Uff Mira Justo No, no Me estoy tomando el bicho Y me va a matar ahora ¿Verdad? ¿Ha contado como que me lo ha tomado? Creo que sí Creo que sí Estoy seguro Pero creo que sí que ha contado Yo hago el mismo daño Yo no he tocado el mismo daño Que antes Pero bueno Al menos él se supone Que durante dos minutos Me hará menos daño No A ver No quiero pegarle Porque Oh Y esa la que tan rápido No Cúrate Eso es No Bueno Al menos Con el daño reducido Del bicho No me ha hecho tanto Como quien dice No Fuera Fuera Vámonos Vámonos Te juro Eso es Uff Es que tiene algunos ataques Que son jodidillos de esquivar ¿Eh? Son jodidillos Vale Perfecto Lo veo Lo veo Yo lo veo viable Vale Así te ha pasado tu mierda De Imbuir el arma Ya era hora Perfecto Nada No te queda tanto ¿Eh? No te queda Y más si Si haces así Uy El último toque le queda El último toque Y ya está A tomar por culo A tomar por culo Victoria conseguida Alma del rey de marfil Muy bien A ver que me cuenta el alma Alma del rey de marfil ¿Dónde estás? ¿Aquí? Sí Alma del rey de marfil De Elim Lois El orgulloso rey de marfil Fue un hombre piadoso Y comprometido Con la protección De su gran reino Hasta que lo devoraron Las llamas del caos Vale Muy bien Y Supongo que esto será La corona ¿No? Corona del rey de marfil Efectivamente Vamos a ver Que nos dice la corona La antigua corona Conserva un ligero calor No sé a que se refiere Con eso Un momento Vamos a Ordenar esto Que también me gusta Tenerlo todo bien ordenadito La última corona Es esta de aquí Ah no Símbolo Hostia Símbolo de avaricia Era Oh Antes No sé si fue en el anterior episodio O ha sido en esto Creo que fue en el anterior episodio Creo Que me dio un símbolo de avaricia Un objeto Un objeto Igual si te descuidas Era un mímico Y me dio esto Oh Como mola Que se lo vimos en su día a alguien Como mola No me había fijado Vamos De este DLC Ni las coronas Ni hostia Yo me quedo con esto Que grande Que grande Es perfecto Es genial Es genial En fin A ver un momentito Que dice esto Por cierto Tocado que describe A la avaricia Criatura A la avariciosa criatura Que emite Que imita Joder Cofres del tesoro Aumenta la absorción De alma Y el descubrimiento De objetos No está mal Existe una extraña leyenda Sobre una antigua deidad Dotada De una avaricia Incorregible No cabe duda De que dicha leyenda Se ha extendido Entre ciertos maleantes Pues de lo contrario Este tocado No existiría Y la Corona Que hemos conseguido Dijo rey de hierro Rey hundido Ah esta Vale Corona del rey de marfil Que otrora gobernó Esta tierra Muy hacia el norte Un rey construyó Una gran catedral Para aplacar La furiosa llama Pero cuando sintió La degradación De su alma Se marchó sin mediar palabra Dejándolo todo A Alsana Quien sin saberlo Se había ganado Un puesto a su lado Pero en estos hechos Ocurrieron Pero estos hechos Ocurrieron hace mucho tiempo Y hoy día Nadie se acuerda Del nombre del rey Interesante Uy es bonito Es más una tiara Si es más una tiara Que una corona Me da a mi La sensación Esto es más Una tiara Que una corona A mi no me engañas Y ahí que se supone Que hace No tiene ningún Ningún beneficio Nos da más 18 de Pero eso La armadura extra Que pone ahí Nos lo da Porque escala con Con E No por otra cosa O sea realmente Nos da algo Ah Ah bueno Nos da las resistencias Que nos daba O sea tampoco es tanto En realidad Si yo lo voy a comparar Por ejemplo Con la máscara penal Si de hecho La máscara penal Tiene más de todo Excepto de Protección al veneno Pero lo demás Da más de todo No entiendo Lo de las Lo de las coronas Realmente me dijisteis Algunos que estaban bien Las coronas Como para usarlas Pero A no ser que tengan Alguna cosa Que yo no conozca O sea Alguna cosa secreta Alguna habilidad Secreta Que desconozco No las veo Muy prácticas Pero en absoluto Lo veo como algo Más estético Que otra cosa Como en plan Eh me he pasado Este DLC Que tampoco No sé Ha sido Sin más A ver Ahora que me he cargado Al rey Bueno espérate Cúrate No nos vayamos a tener Que enfrentar a alguien más Que no lo sé Ahora que me he cargado Al rey Que me cuentas Me has concedido Mi único deseo Si Ahora No me arrepiento De nada Yo me arrepiento De que hables tan lento Nací en medio De la oscuridad Hace mucho En las profundidades Del abismo Mi padre pereció La oscuridad Se rompió En diminutos trozos Uno de los cuales Era yo Estaba muy asustada Era frágil Había nacido De un fragmento De oscuridad Sentí que podría Simplemente Desaparecer Soy de hecho La encarnación De los miedos De mi padre Busqué un ancla Y vi que el rey De esta tierra Era fuerte Y te lo tumbaste Lo busqué Para sostenerme Para acabar Con mis miedos Ahora me doy cuenta De que podría Haberlo sabido Desde el principio Nací del miedo Y mi señor Me consoló Me pone nervioso Que hable tan lento Así que aquí estoy Heredera 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 de los dos Perdón Heredera de los deseos De mi señor Velando por el caos Bueno Mucho caos Mucho caos No hay aquí A menos después De que haya pasado Hasta el final De los tiempos Ya está Los caballeros De Elimlois Fueron consumidos Por el caos Voy a saltarme Las esto Donde aún Yacen sus almas Ruego por su salvación Ah ya me repite Lo mismo Vale Pues nada Pues parece que ya está ¿No? El DLC No ha estado mal A ver Yo ya sabía Que en general ¿Qué pasa si me tiro ahora? En general Dark Souls Bueno No voy a decir que No es un juego con historia Porque sí que es un juego Que tiene mucha historia Pero no es un juego Con un método De contarnos la historia Como suele ser habitual ¿No? Aquí no hay Muchos personajes Que te cuenten historias No hay cinemáticas No Aquí los objetos Son los que te cuentan la historia Aún así Tampoco ha sido O sea En cuanto a argumento No ha sido un DLC Súper súper importante Sí que es cierto Que hemos descubierto más Sobre unos reyes Perdidos del pasado Tampoco ha habido Mucho más que hacer Me voy a ponerme Un momentito Quiero ver Qué pasa si me tiro ¿Me mataré? O simplemente Caigo de nuevo Al mismo sitio Ah Caigo de nuevo Al mismo sitio Sí Y de hecho Aparece esto Para que no tengas que Uy 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 Que aparecen también Más enemigos ¿Qué dice el look? Yo me voy de aquí No quiero saber nada de eso No sé si te da la posibilidad De volver a rejugarte El boss Supongo que no Simplemente Lo que pasa Que siguen apareciendo Los enemigos esos Y supongo que será De forma ilimitada Porque ya los caballeros No están para cerrar Los portales Así que no sé En fin Pues nada Bueno Espérate No lo vamos a dejar aquí No lo vamos a dejar aquí todavía Espérate No lo vamos a dejar aquí ¿Por qué no lo vamos a dejar aquí? Porque En realidad Ya hemos investigado todo O sea Ya hemos hecho todo O al menos eso creo Lo que pasa Que antes de acabar Me gustaría hacer un par de cositas Lo primero Ir a ver Que me sitúe Lo primero de todo Ir a ver Que tipo de armas Nos dan Las diferentes almas Que hemos conseguido Recientemente Que algo bueno Espero que me den No sé Que por cierto Empecé el DLC Con Con esta katana Y aquí sigo Con esta katana Que sí que es cierto Que he encontrado Una katana decente Una katana Bueno Una pseudo katana Decente Esta Que es aceptable O sea Me gusta Y yo sigo pensando Que la mía es mejor Porque esta Primero que es un poco más lenta Que encima te tienes que quitar Vida Para poder hacer Un daño significativo O sea Está muy bien Es una buena katana Pero es un poco condicionante O sea Hay bosses en los que Quitarte esa mierda de vida Te puede costar La vida entera Precisamente Pero bueno Al menos Una armadura nueva Nos hemos llevado Mejor que la que ya tenía Es bastante buena La que llevo puesta ahora mismo Y A ver si Hay algo que me Puedas dar Comerciar A ver Alma de caballero de humo No Alma de luz Mascota del rey Creo que sí Creo que esta Esta es nueva Me da la sensación Escala Fuerza E Y escala destreza C Y dice Espadón de los caballeros de Lois Los caballeros de Lois Tenían la orden De acabar con todos los terrores Deformes Que surgieran del caos Y no dudaban ni siquiera Aunque se tratara De su propio rey Vaya Alma del demonio fundición Que ya la vimos Alma del rey de marfil Esta puede estar bien Ultra espadón del rey de marfil Me la voy a comprar Aunque no Bueno Escala B En fuerza Y B En destreza Dice Ultra espadón del rey de marfil De Elimlois Blandelo con ambas manos Para conocer toda su fuerza Se dice que el rey de marfil Fue el caballero de mayor rango De Forosa Su tierra natal Donde se veneraba Al dios de la guerra Tras tomar la corona Dicen que siempre fue El primero en blandir la espada En tiempos de necesidad Para salvar su patria Y a su pueblo Bueno Vamos a comprarlo Lo probaremos A ver cual es su Verdadero poder Y por otro lado También tenemos El escudo de Lois Que nos lo da El alma de Zalen O sea Luz y Zalen Nos dan un combo de arma Y escudo Interesante Por lo que veo ¿No? Ah Es un escudo para Hechiceros Deduzco ¿Sí? Porque escala con Intelecto Intelecto o fe ¿Qué es eso? Magia Con inteligencia Escala con inteligencia Aquí no es intelecto Es inteligencia Y dice Escudo de los caballeros de Lois Los caballeros de Lois Tenían la orden De acabar con los Ah Esto ya lo hemos dicho antes Vale Pues en principio Un momentito Bueno ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Que siempre Sofía tiene Yo creo El don De llamar En el momento No más inadecuado Porque en este caso Si fuese un boss Bueno ¿Os imagináis que en la pelea final Me hubiese justo llamado Sofía? Eso sí que hubiese sido una putada Pero bueno Una putada Pero no pasaría nada ¿Sabes? Pero hubiese sido Algo bien gordo En fin ¿Qué estaba haciendo yo? Estábamos viendo lo de las armas Vamos a Bueno ya habéis visto Que A ver si este hombre Este hombre misterioso Nos da algo que Pueda merecer la pena Ah que estoy con el El arma este Uy Wep 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 Yo siempre me he preguntado Y este hombre ¿Qué hace aquí con estos bichos? Estos bichos asquerosos Que son una cerdada de bichos Lo digo verdad Son asquerosísimos Pero super asquerosos Este hombre ¿Qué pasa? ¿No le atacan? ¿Es su coleguilla? ¿Qué sucede aquí? No sé A ver Comerciar Eh 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 ¿Realmente? Eh Repeler Alma de los No No hay nada nuevo O sea estoy mirando a ver si Hombre He canjeado ya El alma El alma del rey de marfil La he canjeado por el O sea en el otro lado O sea que aquí ya no podría Hacer nada Pero igualmente Me sorprende que no me ofreciese No me ofreciese nada ¿No? Bueno Es curioso Bueno pues ya está Eh Antes de acabar Vamos a echar un vistazo Al amigo Vendrick Que A ver Vendrick A ver si os dice algo Porque recordad que fue Realmente Vendrick Es el que te Da la orden Del Es aquí ¿No? Creo Si es aquí Es el que te da la orden De hacer el DLC Como quien dice Es el que te dice Eh Vete a buscar tres Eh Coronas Que están por ahí Perdidas No sé qué No sé cuántas Así que Vamos a hablar con Vendrick Que es un camino Un poco No largo Pero sí tedioso La verdad Es un poquito tedioso El camino que tenemos Hasta Vendrick Por aquí De hecho Un momentito Voy a ponerme Mi espada Habitual Más que nada Porque tenemos aquí A un tío Que hay que cargárselo Si no queremos Que active A los demás Hola ¿Veis este que está aquí? ¿Veis esa campana del fondo? Si toca la campana Activa a los demás O sea Activa unos espectros Muy por culeros Porque aquí hay enemigos Si va habiendo Eso Eso no me lo quita Nadie Esos enemigos Un momentito Quiero quitar esto Que no me convence Vale Una más La siguiente No La siguiente Aquí Uy vale Perfecto Me supongo que nos dirá algo ¿No? Teniendo en cuenta Que fue él El que nos Dijo lo de las Coronas y tal Vete a buscar las coronas Que no sé para qué Las quería este hombre Vamos a meternos En el recuerdo Pues recordad Que no es hablar con él Es hablar con el recuerdo ¿Qué dice? Una movida un poco rara Pero bueno Igual simplemente Me dice que las busque de nuevo Y ya está A ver ¿Qué me cuentas? Alma que buscas el fuego Alma que liberas coronas Esto es nuevo ¿Qué ves en las llamas? Encuentra las coronas Y tus propias respuestas Y tus propias respuestas Las coronas contienen la fuerza De señores de tiempos pasados Busca la adversidad Como te parezca Alma que buscas el fuego Y ansias el trono Alma que buscas el fuego Alma que conquistas la oscuridad Esto es lo mismo que he dicho antes O es otra cosa diferente Yo también busqué el fuego Antaño Ah, sí que nos está diciendo cosas nuevas Con fuego Con fuego Dicen Un verdadero rey Podría controlar la maldición Una mentira Pero era cuanto sabía Alma que buscas el fuego No conoces las profundidades de oscuridad Que hay en ti Se hace más profunda Cuanta más Llama codicias Llama Oh, llama Alma que buscas el fuego Veo que has vencido a otra criatura inmunda Una de la prole del padre del abismo Que desbarató la quinta esencia de la humanidad El abismo una vez tuvo forma Pero ésta se disipó Aún así Perduraron vestigios de su existencia Cada fragmento Se viento de poder Extendió oscuridad sin cesar Mi querida Sandra Era un fragmento como ese Una cosita frágil Que anhelaba poder más que ninguna Movida por un deseo insaciable De hallar un portador digno El fuego llegó Y con él la disparidad Calor y frío Vida y muerte Luz y oscuridad La oscuridad se veía como una maldición La sombra no se proyecta Sino que nace del fuego Y cuanto más brille la llama Más profunda es la sombra Heredar el fuego y usar la oscuridad Tal es la vocación de un verdadero líder Está contando muchas cosas Que realmente No me interesa mucho Pero no sé He hecho lo que me dijiste ¿Qué quieres que haga? La oscuridad se veía como una maldición La sombra no se... Ah, ésta me dice lo mismo Pues... No sé Si le pego ¿Qué pasa? Podríamos probarlo Si le pego a ver ¿Qué sucede? Uy Qué insensatez Al pegarle me echa De su recuerdo Bueno Pues no sé Exactamente Ahora que este Me va a pegar también Este también está agresivo conmigo Ah no, este sigue estando Calmadito conmigo Pues no sé Realmente Se supone que tengo ya Las tres coronas El Rey Vendrick ¿Me daba una corona más adicional o qué? Llevo una corona ahí arriba Pero no sé si tiene algo que ver No sé Lo vamos a dejar aquí Aquellos que seáis Más expertos que yo En cuanto a Dark Souls 2 Ya me comentaréis Si me he dejado algo así Importante No creo que vaya a hacer más vídeos De Dark Souls 2 Algunos os preguntaréis Ahora mismo ¿Después de este juego Vas a subir Dark Souls 1? No lo creo que suba Dark Souls 1 Al menos después de esto ¿Vale? No lo descarto en un futuro ¿Vale? No lo descarto Pero de momento Primero Que este No sé cuándo se subirá Este último capítulo Supongo que en navidades En alguna fecha Dentro de navidades Por lo que tened en cuenta Que en esos días Va a haber menos contenido Por lo que después de esto No va Es posible que durante unos días No vaya a haber nada Directamente después de esto Aparte de las otras series Por supuesto Que seguirá viendo en el canal Más adelante ¿Que lo sustituirá? Ya veremos Todavía no lo he decidido Todavía no lo he decidido Pero no creo que sea Dark Souls 1 del tirón Porque Dark Souls 1 Es una aventura Que hay que tomártela Con un poquito de paciencia Así que En fin Espero que os haya gustado El episodio Muchas gracias por haberlo visto Y como no sé Cuando se subirá Pues Os doy unas Felices navidades Igual se sube ya el año que viene No lo sé No he hecho cuentas De cuántos episodios tengo Y cuántos Creo que tengo 8 episodios O sea ya hechos Y hoy es día 23 Se subiría el día 31 No sé Bueno ya veremos En fin Muchas gracias por haberlo visto Se felices Y nos vemos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!